El video que van a ver hoy es hablando un poquito más de la base de Revlon La Candid Es una base nueva y esta base no es completamente nueva, tiene como 4 meses Pero yo había hecho como una mini reseña en Instagram, si quieren ver mis videos en Instagram Porque estoy subiendo videos, lo pueden ver aquí en este, es mi handle, Viva la Truco Lo que tienen que saber es que estoy ahora hablando inglés porque he llegado un poco más a otros públicos Lastimosamente ya no vivo en Latinoamérica, entonces ya me publico como que no es completamente de habla hispana Tengo que estar mezclando para que digamos que pueda llegar a un grupo un poco mayor Ya que es un poco más complicado porque los productos no son los mismos que se encuentran en Latinoamérica Y bueno, los que hablan acá inglés no entienden español En todo, tenemos que colocar un poco de lipón porque mis labios están muertísimos, muertísimos Y siento que antes de cualquier maquillaje, es súper bueno colocarse este tipo de productos para labios Porque mientras te haces el maquillaje, como que el lipón hace efecto Así que bueno, yo aquí bien cómoda en mi batita Les voy a hacer como una reseña, pero no es una primera impresión de la base de Revlon Porque ya esta base la he usado Y no recuerdo bien si había hecho una primera impresión en Instagram Pero si la vieron en Instagram, déjenme saber Te voy a dejar aquí mi usuario, es Viva la Truco Y bueno, quiero empezar de una vez con este, digamos que es un demo Para que vean cómo funciona la base Y pueden de repente tomar una decisión cuando quieran comprarla Esta base no es una base nueva, es una base que ya ha salido hace unos meses Pero siento que igualmente es de relevancia para cualquiera que esté buscando comprar esta base Y quiera saber qué tal funciona Esta base es la Photo Ready Candid El color que estoy usando es el 260 Chai Es el color Chai Y lo que dice atrás es que esta base es como... Es un poco construible, te puede dar como un terminado bastante natural Pero si continúas usándolo, colocando un poco más De repente puedes llegar a un intermedio, media cobertura Pero yo no diría tanto como que full, full cobertura Sino como más medio cobertura Tiene ingredientes agresivos, es anticontaminación, antioxidante Lo que quiere decir es que si usas esta base en cualquier lugar, en la ciudad O donde estés viviendo Es una base que te va a proteger contra los radicales libres No necesariamente con los rayos UV Pero si no más que todo contra la contaminación Que, bueno, supuestamente Yo como siempre les digo en mi Instagram Es que yo nunca me guío como que completamente de estas bases Cuando voy a salir a la calle Utilizo mi propio contacto solar individual Utilizo mi propia rutina de skincare Esta base la voy a colocar con una esponja Y esta esponja la compré en un sitio Como ustedes saben que estoy viviendo en Europa Este sitio se llama Beauty Bay Es un sitio muy parecido a Sephora Es uno de los dos sitios que existe Creo que es uno de los más grandes en Europa Y esta esponja es una de las marcas de Beauty Bay Y es esta que se llama la esponja microfibra La diferencia entre esta esponja y la Beauty Blender Es que la Beauty Blender es un poco más Digamos que más plana en su superficie Y esta esponja es un poquito más Tiene como, imagínense que están viendo como unos pelitos Esas son como las micro microfibras Entonces lo que permite esta esponja Y es una de las características que me encanta de esta esponja Es que te permite que la base se vea súper natural Y es súper suave esta esponja Es muy buena Entonces tiene como que todo La partecita de las nalguitas Así como bien planita Un poco más planita Que la Beauty Blender Una forma de huevito Pero al final, aquí en la punta Tiene como que esta parte un poco más plana Como para llegar aquí con el corrector Como la base Voy a colocarme un poco de esta base Básicamente me la voy a colocar directamente en la piel Porque no quiero como ensuciar lo que tengo aquí Y van a ver aquí más que todo Si pueden ver La consistencia es bastante Como que no es una consistencia que se está como Está como corriéndose Es bastante Fija Y creo que hasta me coloqué demasiado a este lado Pero pueden ver que es una cobertura Que de una vez ya me cubre bastantes cosas Y ya se me metió en unas uñas Que odio esto Se pueden ver ahí Que la base cubre muy muy bien Y yo simplemente voy a empezar a distribuirla con la esponja Si pueden ver También la esponja ayuda un montón A que el producto también sea muy natural Entonces lo que hago es simplemente distribuir Por aquí también Y si pueden ver también es una base que no es completamente mate Todavía se ve como el brillo de mi rostro Ahora pueden ver que la diferencia del color entre mi cuello Y esta base es bastante notoria Pueden ver ahí Muchas veces me equivoco con el color Porque estando acá en Europa Como que mi piel Como que en el rostro es mucho más pálida Entonces como que me confundo Y bueno al final Tengo que como que combinar con otras bases Pero bueno esa es mi culpa No es la culpa de la base Pero igualmente como estamos en invierno Usualmente estoy usando cuellos de tortuga Estoy usando sacos Estoy usando abrigos Así que no me preocupa tanto Porque lo puedo arreglar con un poco de bronceado Así que no es tanta la diferencia O sea quizás Pero una vez que termino de hacer el maquillaje No se nota tanto Así que si pueden ver aquí Bueno aquí ya me coloco un poco Pero si pueden ver es muy luminosa Se aplica muy bien Y me cubrió bastante las manchas que tenía por este lado Y no se siente pesada para nada Por eso me gusta mucho No siento que tenga como que un plastobón en el rostro Es bastante ligera Es lo que me gusta Entonces si pueden ver es una base muy muy ligera Se ve muy natural Muy luminosa Como una segunda piel No se siente pesada Me gusta mucho como Como queda el terminado Porque yo no soy fan de las bases demasiado mate Entonces esta es como que una muy buena opción para eso Así queda la base Lo que voy a seguir haciendo ahora es el maquillaje Yo realmente no voy a poner todo el maquillaje aquí Porque este video puede ser muy largo Entonces termino de colocarme Mi corrector Este es de Makeup Revolution Es una marca de Reino Unido Y es muy parecida Dicen que es muy parecida a la de Tarte No hice ninguna reseña sobre este concealer En comparación con la de Tarte Porque ya hablé bastante de este concealer en mi Instagram Si me siguen en Instagram saben que He cambiado algunas cosas Por eso es que no he estado por acá en este canal En YouTube He hecho muchos updates por allá Pero les puedo decir que En comparación con el de Tarte O sea, este concealer es bastante económico En comparación con el de Tarte Creo que el de Tarte está como en 18 Si no me equivoco 18 dólares americanos Pero este Makeup Revolution Está alrededor de 7 Como que a la mitad más o menos Pero obviamente les voy a dejar el precio correcto aquí Porque la verdad es que no recuerdo Entonces la única diferencia Y creo que No sé si alguien más tiene una opinión diferente Pero creo que este De Makeup Revolution Es mucho más ligero Y no tan seco como el de Tarte Entonces me he quedado con este Me gusta mucho Y este es el concealer que uso Para los días que no quiero usar maquillaje Lo que voy a hacer ahora es Sellar un poco Con este polvo de Laura Mercier Y voy a colocarme un poco de bronzer Que es este De Physicians Formula Este es el Butter Bronzer Es uno muy famoso Y bueno, eso es lo que voy a hacer Lo van a ver un poco en rápido Porque no quiero como que Demorar este tutorial Estos colores como que No son para todo el mundo No a todo el mundo le gusta Este tipo de colores Pero Es un estilo de maquillaje Que me gusta muchísimo Literalmente usé como Una o dos sombras Y me coloqué luego El Rimmel Y me coloqué mi blush Y todo esto Así que Si quieren ver un look Muy parecido a este Dejenme saber en los comentarios Y obviamente les estaré Haciendo el tutorial aquí O en IG Stories Acuérdense que por allá Hago casi Todas las semanas Un tutorial nuevo Como pueden ver Ya terminé el look Como pueden ver Coloqué un poco más de bronzer Que si blush Que si bueno Todo esto Y la base se ve Un poco más acorde Como a mi cuello Así que espero que les haya gustado Este review A mí me gusta mucho esta base Pero no puede ser Por experiencia Que ya he usado esta base Por un día entero Y es una de esas bases Que no se corre tanto Que no se Digamos que caraquela tanto Como en las líneas finas Ni nada de esto Y no te deja la piel Tampoco tan brillante Obviamente siempre recuerden Que todo depende De qué se están poniendo En el skin care Cuál es su rutina En qué lugares están Digamos que se están moviendo Y si pueden ver Que en la rutina Que estaba haciendo Yo me coloqué solamente Polvo El de Laura Mercier Solamente como en esta área Pero si tú vives En un lugar Donde digamos Que sudas bastante O hay bastante humedad Puede colocarse Un poco más de polvo Alrededor Pero siempre dándose Como pequeños toques Esta base mide Cómo se ve Con el maquillaje completo No se ha corrido No se ha corrido Cuando coloque bronzer Ni con ningún producto En polvo Y se mantuvo Totalmente En su sitio Que es lo que me gusta mucho Así que Ahí pueden ver El detalle Si pueden ver Cubrió todo Lo que tenía Todas las marcas Digamos que Suficientemente Y aún así No se ve como que Totalmente falso O sea Se ve muy muy bien Si les recomiendo 100% Conseguir esta base Es una base Muy muy liviana Voy a llegar a ser De media cobertura Si así Se lo proponen Y no se sientan pesadas Así que Si son de piel mixta De piel grasa La verdad es que Se los recomiendo A mi me ha funcionado Muy bien Pero recuerden Que todos los tipos De piel son diferentes Tienen un poco más De marcas de acné Traten de trabajar Un poco más Solo con el concealer Mando un beso Gracias por estar aquí Y cuéntenme aquí abajo Si ya probaron esta base O si esta base Como que no les fue muy bien Déjenme también Saber aquí abajo Cuál es su tipo de piel Y qué fue lo que pasó Espero que vuelvan Gracias por estar aquí A pesar de que He tenido como un break Aquí en YouTube En español Y bueno Espero verlas pronto Déjenme sus requests Aquí abajo Tengo un par de ideas Por aquí también Así que Déjenme saber Si quieren ver algo más Les espero en otro video Y que tengan un Súper lindo día Bye